Muy buenas a todos y a todas, chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a el segundo capítulo de esta maravillosa guía que le estáis dando un amor impresionante, así que, como me gusta mucho este juego, pues allá vamos a por la segunda, ¿no? Bueno, donde la habíamos dejado acabamos de fundar nuestra segunda ciudad, ¿vale? Y teníamos aquí un poquito ya establecido lo que es el inicio de nuestras andanzas en la leyenda, ¿no? De nuestra maravillosa facción o país, Corea. Vale, aquí tenemos esta maravillosa maravilla natural que en algún momento la haremos nuestra, ¿vale? Lo más probable es que nuestras siguientes ciudades vayan aquí, ¿vale? Aquí, junto al mar, lo cual es un poco peligroso también, pero tiene sus beneficios, ¿no? Debido a que con el DLC de Gadirino of Storm, que nos tiene lo de los cambios climáticos y todo eso, pues habrá efectos climatológicos que nos van a hacer un poquito la vida un poco más dura, pero no pasa nada porque somos un país fuerte y gente trabajadora, etcétera, etcétera. Así que seguramente nuestra siguiente ciudad irá aquí y la otra lo más probable es que vaya por alguna zonita de aquí, ¿vale? Que tenemos así un poquito recursos, aunque esta es bastante interesante, pero no me compensa, no sé si me compensa hasta qué punto por estos recursos, ¿vale? Estas zonas tampoco son la crema de la crema, ¿vale? No son la locura. Hasta esta de aquí sí. Después valoraremos si hacer una ciudad aquí dependiendo de lo que encontremos aquí, ¿vale? A lo mejor a este territorio en algún momento lo terminaremos ocupando, pero por ahora vamos a priorizar más allá, ¿vale? Porque aquí tampoco creo que nos lo colonicen. Al menos hasta que la gente se queda sin sitio, cuando la IA se queda sin sitio y empieza a colonizar donde pilla y ya pues se ponen un poco traviesos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito. Tenemos que fomentar bastante nuestras fortalezas como nación, que son básicamente... Bueno, vamos a explorar... Vamos a mandar esta tropa... No, esta tropa para arriba, ¿vale? Ya tenemos a los exploradores para esto de aquí, ¿vale? Exploraremos esto de aquí. Exploraremos este cachito de aquí porque esto puede ser interesante. A lo mejor encontramos algo, ¿vale? Así que ahora veremos. Pero bueno. Por ahora, ya os digo, tiene pinta de que va a ser un inicio de partida bastante tranquilo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una sequía. Las langostas zumban y el polo es armonial en el torre de aviento. El suelo está cuarteado debido a la sequía, ¿vale? Esto es del DLC, ¿vale? Esto no os va a pasar a vosotros, así que de chelo. ¿Vale? Tenemos la investigación de la religión, ¿vale? Entonces ya la tenemos. Y vamos a seguir investigando nuestros ebrecas. ¿Por qué? ¿Esto por qué lo hago? A no ser que haya algo que os surja, que digaos, Dios, necesito esto sí o sí. Yo os recomiendo ir haciendo los ebrecas que tengáis. Por una razón de que al final vais a ahorrar ese tiempo que habéis perdido investigando otra, lo vais a ahorrar. Y los ebrecas vienen muy bien, ¿vale? Al menos cuando tenéis esto de aquí, que es lo de la puntuación de época, que viene muy bien hacer los ebrecas porque son los que os dan luego bonus. ¿Vale? Así que bueno. Bueno, vamos a atacar a nuestros queridos barbarotes de aquí y vamos a seguir por aquí explorando al que tenemos por aquí. Bueno, tenemos bastante, 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 bastante cobre. Aunque ya os digo que la nieve es un terreno bastante poco fértiles que pues está muy bien para la producción, pero no te dan absolutamente nada más, ¿vale? Bahía de Corea, vaya. Tenemos una bahía con nuestro nombre, eso siempre está bien. Perfecto, hemos matado a una unidad con los honderos, así que nos quedamos con esto. Eh, por favor, caballero, no me quite usted... No, no, da igual, da igual, hombre, no, no, no. No quiero declarar la guerra a Buenos Aires, pero que no me quitéis el campamento, ¿vale? Estaría muy feo que ese campamento que me he currado la destrucción me lo quitaréis. Vale, vamos para arriba y vamos aquí. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? A ver. Nosotros la religión no es un punto súper importante que tengamos que tener en mente, súper... Desde el punto actual, ¿vale? Ahora sí que vamos a poner un comerciante o lo sí que sería poner un constructor. Constructor porque tenemos varias zonas que podemos mejorar, ¿vale? O sea, sobre todo a nivel de comida para que la ciudad crezca bastante más rápido. O vamos a hacer un comerciante para ganar dinerillos. Yo haremos un constructor, creo. Lo del lugar sagrado por ahora no lo vamos a hacer porque no creo que sea lo más necesario ahora mismo. Ya que la religión no es nuestro punto principal a la hora de esta facción, ¿vale? De todas formas, lo que sí que nos interesa mucho es los dos puntos de gran científico constantemente. Aunque a mí me gusta poner los dos puntos de gran profeta, una vez tengamos esto, porque viene bastante bien. Porque ya os digo, la religión... Hay un número limitado de religiones. Es decir, que si vais a religión, id rápido a religión. Porque si no, llegará un punto en el que aún no podréis hacerlo. Y si vais con una civilización de puramente religiosa y os quedáis sin poder hacer religión. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces podría decir que habéis perdido entre comidas la partida o tendréis que elegir otro camino. Pero no es lo suyo, ¿no? Así que bueno, vamos a elegir... Esta quiero hacerla yo por mí mismo porque ahora vamos a mejorar las casillas. Así que vamos a elegir esta, ¿vale? Pero ahora mejoraremos las casillas. Son un poquito lentos, pero bueno. Y luego, vale, tenemos Bruselas y Buenos Aires que son exactamente iguales. Pero, uy, hay una persona que es un sucerano, ¿eh? Vaya, vaya. A lo mejor hay alguien que nos va a hacer una llamada ahora porque les hemos quitado el sucerano de Bruselas. Ahora podemos ver lo que obtenemos, ¿no? Obtenemos más o menos de la producción en cada ciudad con un taller al producir maravillas edificios y districtos, ¿vale? No tenemos taller porque eso es más adelante, pero oye, ya para cuando lo tengamos. Bastante interesante estos terrenos subiendo por aquí. Me parece... Creo que vamos a orientar... Una vez pongamos la ciudad aquí, vamos a orientar el camino hacia arriba. Lo bueno es que aquí tenemos un volcán. Los volcanes dan fertilidad una vez explotan. Aunque también matan gente y esas cosas. Pero bueno. Gajes del oficio, ¿no? Gajes de... Bueno, pues... Pequeños problemas. Sin mucho... Sin mucho... Sin mucha importancia. Vamos a tener que dirigir unas tropas aquí para acabar con ese... Ese... Campamento, ¿vale? Que no quiero que me dé problemas en un futuro porque de repente aparezcan tres... Bárbaros y me empiezan a putear, ¿vale? Aquí esta zona está súper interesante, ¿vale chicos? Esta zona tenemos los de piedra. Los volcanes van a dar un montón de producción. Aquí podríamos poner una ciudad porque tendríamos fertilidad. Tendríamos bosques para talar o en un futuro poner a cerraderos. Y tendríamos terrenos de aluvión, más trigo y desierto. Lo cual viene muy bien porque hay varias maravillas de desierto que están bastante, 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 bastante fuertes. Vale, ya hemos encontrado nuestros queridos primeros aliados, enemigos o hola. Ya veremos. Soy Pondmaker y represento a los Kiri. Que reine siempre la paz entre nosotros. Amén con el Espíritu Santo en tu nombre. Jesús. Eso no lo conoceros. Nos encantaría probar vuestra apertura por el momento, ¿vale? Tenemos una ebroca por haber encontrado alguna civilización. Y podemos hacer un panteón, ¿vale? Entonces nosotros vamos a buscar el panteón. A ver si aquí tenemos alguno. Hay alguno que nos dé ciencia. Un panteón es cuando tú creces tu religión, ¿vale? Cuando tenéis un panteón. La religión tiene como distintas fases, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos el panteón. Que es la básica, ¿vale? Todavía no tenemos una religión fundada, ¿vale? Solo tenemos un panteón. Es como que somos politeístas, ¿no? Tenemos como si fuéramos romanos. Que tenemos ahí nuestros dioses en general. O sea, son dioses más simples, ¿no? Por decirlo así. Y luego ya, pues cuando tengamos un gran profeta. Que os diré cómo lo tenemos que conseguir. Para el que le interese. Que está bien saberlo. Para que nos pillen bragas. Pues ahí empezáis a fundar la civilización, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es llevar al gran profeta a un distrito. A un distrito de religión. Y ahí dentro fundáis religión, ¿vale? De acuerdo. Entonces yo lo que haría. Pantanos, oasis o terrenos de aluvión. Estos son terrenos de aluvión. Si no me equivoco. Terreno de aluvión de llanura, ¿vale? Estos son terrenos de aluvión. Tenemos muchos terrenos de aluvión. Así que vamos a poner señora de los juncos y las tíanagas. ¿Vale? Vamos a ser un poquito rurales. Vamos a aprovechar nuestros terrenos para poder ser más fuertes. Le he puesto la música al juego porque yo se la había quitado. Porque en su momento, bueno, cuando juego a mi rollo, pues tengo la música quitada. Pero ahora debería escucharse la música y debería estar bastante guapa, ¿no? Ahí como que suenan los señores indios. Nativos norteamericanos. Vaya, hemos salvado a nuestros queridos amigos de una pelea bastante peligrosa. Bueno, aquí tenemos estos señoritos que, bueno, están aquí, ¿vale? ¿Esto qué significa? Vale, a partir de ahora, es muy interesante la cosa. ¿Esto qué significa? En estos tiempos nos vamos a pegar 100% seguro en algún momento de la partida. ¿Por qué? Porque yo lo más seguro es que ahora busque aquí y vaya a priorizar esta zona de aquí. Esto seguramente lo haga luego y ahora voy a priorizar esta zona de aquí. Entonces, seguramente cogemos esto y lo vamos a ir explorando. Porque aquí, esto de aquí, esto está muy interesante, chavales. Está muy interesante la zona. Entonces, ¿qué pasa? Este tío seguro que piensa lo mismo que nosotros. Pero a mí me da igual porque yo voy a buscar esta zona y esta zona. Y este tío ya puede decir misa y me dirá, no, pero si estás en mis territorios. Ya, bueno, la tierra no lleva tu nombre, querido. Me sale fatal, ya lo siento, ¿vale? Así que, bueno. Vamos a priorizar ahora la producción de materiales, ¿de acuerdo? Además que esta zona es cojonuda. O sea, es que, vamos, esto es una pastillita al lado de esto que es literalmente el Edén. ¿Vale? Así que, bueno. El Stonehead no lo vamos a hacer. Vamos a poner el lugar sagrado por tenerlo, ¿vale? Ahí tenemos un campamento. ¿Me estás jurando por mi vida que se han puesto un campamento ahí al lado? ¿Me estás diciendo de verdad por qué me hacen esto? Vale, aquí tenemos más uno, más uno, más dos, más dos. Vamos a poner el más dos aquí, ¿vale? Vamos a comprar esto. ¿Vale? Y vamos a ponerlo al lado de las montañas. Esta, la óptima sería esta porque está entre dos montañas, ¿vale? Y eso es lo mejor, pero no voy a quitar unas ovejas para poner eso, ¿vale? Así que lo vamos a poner aquí. Esto es un distrito, ¿vale? Entonces, cuando tengáis un profeta, lo que tenéis que hacer es ir a, bueno, en grandes personajes, lo veréis, ¿vale? Tenéis que conseguir puntos de profeta. Eso se hace con distintos edificios, como por ejemplo el distrito, dando puntos de profeta, o con esto de la cultura, que debería estar en... Algunos de principios, no. Esperad un momento, a ver, grandes personajes, gobierno... Vale, aquí. Entonces, las políticas, tenéis que poner esto, ¿vale? Si queréis profeta, tenéis que poner esto. Tenéis dos puntos de gran profeta por turno. Entonces, llegará un momento que por acumulación, simplemente esa pasiva, tendréis esto, ¿vale? Entonces, os aparecerá un gran profeta aquí y tenéis que llevarlo hasta aquí, ¿vale? Simplemente. O sea, lo reclutaréis y lo llevaréis hasta ahí. Vale, no sé por qué me ha aparecido unos bárbaros ahí. Por favor, Bruselas, ayúdame. Pero te querré para toda mi vida, o sea... Por corta que sea. Vale, me voy a preocupar más de estos, la verdad. Voy a mandar mis tropas otra vez para atrás. No sé por qué aleatoriamente ha aparecido ahí. Vale, me han quitado el explorador. Estoy triste. Vale, pero quiero acabar de explorar esta zonita aquí, ¿vale? Quiero hacer la vuelta aquí, porque esto quiero ver qué hay aquí. Necesito ver qué hay ahí. Es muy importante. Y luego ya me centraré en mis territorios, ¿vale? De acuerdo, vale. Tenemos una cosa aquí que es interesante, ¿vale? Tenemos esto que son como puntos de influencia. Esto por qué la gente te lo canjea y por qué me quiere ofrecer dinero, ¿vale? De una vez y dinero por turnos. Porque esto parece una tontería, pero está muy, bastante, bastante, bastante interesante. Esto por qué os lo ofrecerán. Esto también os digo. No sé si es del DLC. Que alguien me lo diga si esto lo tiene con el juego base solo, ¿vale? Por curiosidad. Pero vamos, la cuestión es que esto sirve para luego hacer votaciones a tu favor cuando la gente se empieza a conocer más, ¿no? Y avanzas un poquito en la época, en el juego. Vas teniendo decisiones, ¿no? Y esto cuenta puntos de influencia, ¿vale? ¿Cómo se consiguen? Pues se consiguen a través de, o por acumulación, o a través de X acciones. Que ahora mismo no sabría deciros de memoria. Pero vamos, que básicamente sirven para tomar eso. Tener ventajas o poder, a lo mejor, o declarar unas guerras. O hacer tratados diplomáticos. Simplemente sirve para diplomacia. Así que lo vamos a rechazar. Porque no necesitamos el dinero. Realmente. Vale, y otra... Vale, a veces el juego, ¿vale? Chicos, se os va a buguear. Y os va a bajar para abajo. La de esta. No sé por qué hacéis eso a veces. Vale, pero por lo general, a veces se le pasa. De repente, ¿vale? Sin más. Al menos a mí me lo hace eso, ¿vale? No sé si es a todos. Pero a mí, ¿veis? Me baja solo. Es muy gracioso. A ver, compañero, por favor. Estoy trabajando. Vale, ya está. O sea, si le dais a un botoncillo, se desbuguea, ¿vale? Sin problema. Ok. Vale. Me lo vuelves a hacer, tío. Pues, ¿puedes parar de molestarme? Vale. Aquí deberíamos haber echado las tropas para atrás y haber disparado, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí tenemos otro acampamento bárbaro. Joder, cuántos bárbaros, ¿eh? Vale, esta zona está bastante... Siendo bastante separada. Encima hemos descubierto aquí una ciudad-estado. Que estoy flipando la cantidad de puñeteras ciudades-estado que tengo. Suele ser amigo de las ciudades-estado. Pero hasta cierto punto. La verdad. O sea, cuando hay tantas ya me pongo un poco nervioso porque me quitan muchísimo terreno. Pero bueno. Por ahora me están protegiendo. Es más, han eliminado el acampamento ellos solos. O sea que... Las ciudades-estados también, si las controlas tú. Si te las empieza a controlar otro, no mola tanto. ¿Vale? Entonces, si sabes que las vas a poder controlar... Buen rollo. A ver si te las van a poder controlar... Acá con ellas. Vale. Vamos a poner el campus muy... Pero ya. O sea, pero súper ya. ¿Vale? Hemos pillado un par de eurekas seguidos. Lo cual es súper cremoso. Vamos a ver si no nos quitan a nuestros granjerillos. Y vamos aquí a atacar a estos tontitos. Y obtenemos 50 de oro bien frescos. ¿Vale? Las tropas siguen aquí. Por lo más que nos ataquen. Pero bueno. Vale. ¿No se han destruido las tropas? No. Casi. ¿Otro eureka? Sí, señor. ¿Esto por qué es? ¿Este último eureka? No lo sé. Pero vamos. ¿Qué? Vamos a tirar las tropas para atrás. No quiero que me las maten. Va a poder ser. ¿Vale? Hemos construido esto. Y vamos a ir para abajo. Perfecto. Vale. Ahora hay que empezar a mejorar un poquito la ciudad. Para empezar a mejorar la producción. Etcétera. ¿Vale? De acuerdo. Cambio de política. Todavía no tenemos de estas diplomáticas. Vale. Ahora ya tenemos... Ahora ya hemos acabado con muchísimos bárbaros. Entonces. ¿Podemos quitarlos? Sí. ¿Tenemos algo más rentable? No. Porque lo único que tenemos es hacer barcos. No tenemos barcos. O sea. No tenemos ni mar. Más de usar el alta por turno. Con ciudades con una guanicio. Tampoco nos sirve. Y si duplica la experiencia de la reunión de reconocimiento. Nos ha matado la eureka que teníamos. O sea que. Todo mal. Luego tenemos más uno al fe. Y al oro en la capital. ¿Vale? La fe la podemos quitar ahora porque vamos a hacer un santuario. Entonces ya tendremos. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es la producción de colonos. Porque vamos a crear un colono más. ¿Vale? Vamos a hacer victoria importante. Deberíamos ganarles. Y no les hemos ganado. Hemos perdido. ¿Vale? El juego me ha mentido. No pasa nada. Yo confiante el juego. Y me has cagado en la cara. No pasa nada. ¿Vale? Pero ahora pues lo que debiéramos hacer. Vale. Lo que debiéramos hacer es esta zona de aquí. Conquistarla. O sea quedarnos esto de aquí. Lo bueno es que buenos aires van a ser nuestros aliados. Entonces este tío no nos va a poder poner muy chulos. Así que lo que vamos a hacer es llevar unas maravillosas. Unos maravillosos colonos hasta esa zona de allá. Vale. Y luego haremos esta aquí. ¿Vale? Perfecto. Todo bien. Todo clarísimo. ¿No chicos? Vale. Y tenemos que hacer los gobernadores. Gobernadores. Lo de los gobernadores lo expliqué al principio. Pero ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Me encanta porque estoy acostumbrado a grabar con cámara. Y ahora mismo estoy haciendo gestos. Y parezco imbécil. Pero bueno. No pongo cámara porque creo que así lo veis todo mejor. ¿Vale? Y ya que es todo full explicativo. Pues así lo entendéis mejor. Que por cierto. Si tenéis cualquier duda. Recordad dejarme en los comentarios. O cualquier cosa o consejo que os haya servido más. Porque a mí me ayuda mucho a saber por dónde guiar los consejos. Cómo hacer la guía. Cómo hacer un poco. Qué cosas resaltar. Qué cosas remarcar. Qué cosas son más importantes de explicarlas. O qué otras cosas se ven más claras. ¿Vale? Porque cada uno tiene unos problemas y unas dudas. Que yo pues tampoco puedo adivinar siempre. ¿Vale? No dudéis en preguntarme. Lo que contesto muy rápido. Chavales. Lo dicho. ¿Qué vamos a poner? A mí me gusta poner a Liang. De primeras. ¿Por qué? Porque esta señora. La tenemos aquí. ¿Vale? Ya la he nombrado. Pum. De cabeza. ¿Vale? La vamos a poner aquí. A asignar. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver. Que estaría bien verla. Que yo la he clicado sin querer. Y aquí está. ¿Vale? Liang. ¿Qué hace? Ver ascensos. Liang. Destaca por su eficacia en todo lo relacionado con la construcción. Supervisar el desarrollo de mejoras personales dentro de la ciudad. Todos los constructores entrenados en esta ciudad. Recibieran más una carga de construcción. Es decir. Que en vez de mejorar tres cosas. Mejoras cuatro. Esto al principio. Me parece jodidamente clave. Me parece muy importante. Hacer eso. En tu primera ciudad. ¿Vale? ¿Tenemos un problema? No. No lo tenemos nosotros. Los tienen otros. Se ha desbordado en el río. Hay unas casillas. Nueve casillas fertilizadas. Dos dañadas. Una unidad se ha perdido. Y la población ha muerto. Pero bueno. Creo que no eran nuestros. Así que bueno. Vamos a hacer. Vamos a. Mandarles una carta. Lo siento. Pero joder. No eran nuestros. Pero casi. La virgen. El río este. Se ha ido de vacaciones. Tú. Me cago en diez. Yo no he perdido nada. ¿Estás seguro? Esto es del. Ya os digo. Del DLF. Del DLF. Esto no me sea. Que el DLF está muy bien. Os lo recomiendo. Compradlo. Si os gusta el juego. Compradlo. Pero compradlo ya. O sea. Corriendo chavales. Vale. Ahora vamos a hacer esto. Y luego estaría bien. Mirar alguno de estos. Claro. Podemos hacer. Construir una granja sobre un recurso. Vale. Muchas gracias por el consejo. Pues sí. Hemos perdido a los trabajadores. Los trabajadores han muerto. Porque. Ya no están. Así que han muerto. Me cago en. Toda mi suerte. Vale. Vamos a reclutar unos batidores. Chicos. Porque los vamos a necesitar. Soy desgraciado. Se nos está perdiendo la parte. Un poquito lenta. Podemos correr un riesgo. Que es. Querer colonizar muy rápido. Y que nos salga mal. Pero. Creo que. Tengo buenos aires. Que me puede dar un buen apoyo. Y ese tío está como lejos. Relativamente. Y. Está más o menos controlado. ¿No? Vale. Más 50 total. Más 30 de posición. De constructores. Vale. Vamos a mejorar los constructores. Vale. Porque el colono ya casi está hecho. Vale. Le quedan 5 turnos. Y vamos a mejorar los constructores. Y vamos a poner. Plaza de gobierno. Uh. Tengo un título de gobernador. Venga. Un titulito más. Que siempre nos suele. Muy bien. Que tenemos dos ciudades ya. Vale. Perfecto. Vamos a retroceder estas tropas. Vale. Las vamos a llevar por ahí. Así exploramos. Vale. Hierro. Esto es súper importante chicos. Que intentéis tener hierro en vuestra. En vuestra. Ciudad. Porque el hierro marca una época impresionante. Con los soldados de espada. El hierro es. Lo que te hace. Ganar batallas. O perderlas. Si lo tienes. No le deis el hierro a nadie. Porque no vale la pena. O sea lo que os paguen. Si se lo dais a lo mejor. Y luego el tío os traiciona. Pues os puede venir un ejército de unidades mucho mejores. Que no podría haber tenido en caso de no tener hierro. Entonces el hierro. Pues lo podéis quedar. Porque es mejor quedárselo. El oro es oro. Pero el hierro es hierro. O sea. Quedároslo. Y que se jodan. Que aplauden. Vale. Bueno. Luego tenemos esto aquí. Que yo creo que podremos poner. A ver. La ciudad. No sabría deciros muy bien dónde. A ver. Bueno no. Sí. Aquí tenemos esta. Entonces la vamos a poner aquí. Vale. Aquí haremos otra ciudad. Y acabaremos de rodear esto aquí. Que ahora veremos un poquito. Pero vamos. Que la importante es esta. La zona importante es esta. Porque esta nos la van a quitar seguro. 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 Segurísimo además. Me la van a querer quitar. Pero seguro. Pero bueno. Tenemos arqueros. Tenemos unas fuerzas militares extraordinarias. Y vamos a seguir explorando por aquí con el batidor. Vale. A ver. Vamos con la de esta. Y bueno. Tenemos equitación. Siempre viene bien tener caballos. Porque se mueven muy rápido. Pero contra lanceros son bastante débiles. Vale. Me gustaría hacer una cantera. Por ahora no puedo. Porque hay muchas embrucas que son con objetos. Y con recursos únicos. Y nosotros de eso tampoco tenemos un exceso. Vale. Vale. Esto estaría súper bien. Vale. ¿Veis lo que os digo? Esto. Ah. No llego. No llego. No llego tío. No llego. Bueno. Si lo pilla Buenos Aires no pasa nada. Porque lo podremos obtener de todas formas. A través de hacernos sus suceranos. O sea que no pasa nada. Me voy a hacer sucerano de estos y de estos. Vale. Entonces. ¿Aquí qué problema tenemos? Vale. Esto que veis aquí. No sé si es del DLC una vez más. O del juego normal. Porque he jugado tanto tiempo con el DLC que ya no me acuerdo. Pero esto que significa que si empezamos a construir aquí. Estos tíos nos van a quitar la lealtad de la ciudad. Vale. Pero por suerte. Somos unos genios. Y le vamos a meter un gobernador. Los gobernadores que hacen cuando tú metes un gobernador en la ciudad. Además de darte sus beneficios normales. Lo que hacen es darte lealtad. Poco a poco te van dando más seis o lo que sea. Una cantidad fija de lealtad. Por turno. Lo que hace que puedas poner la ciudad más lejos. Vale. De todas formas. Nosotros vamos a poner la ciudad en esta zonita aquí. Porque no nos penaliza. Y no estamos tan cerca del desbordamiento del río. Vale. Que se puede inundar. Estamos cerquita de esto. Y muy importante. Sobre todo estamos cerca del desierto. El desierto está muy bien. Porque hay maravillas. Como la de Petra o las pirámides. Que son muy fuertes. Aunque no sé si nos dará tiempo. Porque eso suelen conseguir los que ya nacen. O ya tienen su primera zona en el desierto. Entonces por eso hay un poquito de vacío ahí. Vale. De acuerdo. Uff. Vale chicos. Esto está jodido. Alejandro. Es un cabrón. Que flipas. Es súper. Súper. Vigerante. Es súper. Súper fuerte. Y no os tenéis que fiar de él. En vuestra vida. Consejo de persona que os quiere. No os fíéis ni de Alejandro Magno. Ni de Austria. Juraría que era. Ni de Estados Unidos. Son unos desgraciados. Que flipas. Pero este tío. Este. Que desgraciado. Espero que no esté donde quiero poner mi ciudad. Porque. Madre de Dios. Madre de Dios. Intercambiar información sobre nuestras capitales. Sí. Porque quiero saber dónde estás. ¿Dónde estás tío? Vale. Estás ahí. Me. Como dice tu nombre de ciudad. Me la pela. Está lejos. Este se tiene que preocupar un poco más. Porque tienen una mala leche que flipas. Os lo digo ya. Tienen una mala leche que flipas. No sé. Si ha sido mala suerte o lo que sea. Pero en todas las partidas que he jugado. Me he terminado pegando con ellos. Pero muy rayado además. O sea. Gente que son de discusión fuerte. O sea. Que. Cuidado. Vale. ¿Veis? Dios. Es que. ¿Veis? La guerra. ¿Es esto? 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 Es específico. Por lo general. No es verdad. Pero bueno. Lo intento. Pero a mí si me quitas X ciudades. O X ubicaciones del principio. Me voy a la guerra. O sea. Me voy a la guerra. O sea. Es que me voy a la guerra. Pero vamos. Y los buenos momentos para hacer guerra son el principio. Porque te conoce poca gente. Porque la gente no es tan. Es que la guerra es mala. Es que no sé qué. Eh. Mira loco. No me calienten la cabeza. Que me da absolutamente igual. ¿Vale? Entonces. Vale. Continuar. Vale. Vamos a poner list. Vale. Libertad de conocimientos. Esto es que hemos pasado de época. ¿Vale? Hemos pasado la época clásica. Y hemos alcanzado una edad de oro. O sea. Súper bien. Entonces. Lo que vamos a poner. Como nos gusta la ciencia. Vamos a poner esto. Libertad de conocimientos. Libertad de conocimientos. Polificación de dedicación. Gana una puntuación de época. Cada vez que activas una hebreca. Vas a una puntuación de época. Al construir un edificio que propicia la ciencia. Como rendimiento básico. O sea. A full ciencia. Y esto aquí es muy importante. ¿Vale? Para obtener la autocracia. Oligarquía. O república. ¿Vale? Porque a mí me parecen muy importantes. Vale. Liang. Vale. Tenemos esta maravilla. ¿Qué vamos? ¿Qué va a pasar? Aquí va a haber problemas. Va a haber problemas. Porque va a haber problemas. Varias formas de enfocar esto. Podríamos poner al educador. Que es el que le gusta la ciencia y todo eso. No se viene muy bien. O a Víctor el castellano. Vamos a poner al educador. Porque creo que no nos hará falta tal. Pero vamos. Lo vamos a exignar por aquí. Por ahora. Pero luego seguramente lo moveremos ahí. Porque no sé. Es que qué mal gusto que tiene. Mírale. Ya empieza a traerme honderos. Es que nos vamos a pegar de tortas. Compañero. Y tú lo sabes. Madre mía. Que si lo sabes. Crack. Jesús. Que si lo sabes. Jesús. Que si lo sabes. Vale. Vamos a ver. Vamos a empezar a hacer negocios. El persistente pueblo de Corea reconstruye tras un desastre natural. Así que voy a aprovechar. La referencia. Lo malo de esto es que como vuelve a haber una subida del río. Nos va a mandar esto a la mierda. Pero bueno. Vale. Campamentos. Vamos a poner un campamento. Esto nos hará reclutar mejor. Nos da bonificaciones para las tropas militares. Lo cual pues vamos a necesitar. Yo no quería ir tan a guerras tan rápido. Pero bueno. Que te dé 20 caballos. Tú estás que sí flipado. A este tío no le vamos a dar ni los buenos días. Obviamente no. Porque queremos guerra. Vale. Vamos a quitar estos árboles. ¿Vale chicos? ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que necesitamos es producir muy rápido. Cuando vosotros taláis un bosque. Os da. Ahora lo veréis. Os da X cantidad de producción de golpe. ¿Vale? Porque taláis el bosque. El bosque es un recurso. Vale. Otra vez una sequía. El bosque es un recurso. ¿Vale? Que aquí podéis ver que nos da 36 de producción. Y ha bajado esto a 4 turnos. ¿Vale? Entonces. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en hacer aquí una mina. Y luego traer otro bosque. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo no necesito más comida. Pero sí que necesito producir muy rápido. Y aumentar la producción de la ciudad. ¿Vale? Así que vamos a enfocarnos en eso. ¿Por qué desplegáis vuestros ejércitos cerca de nuestras fronteras? Solo pasábamos por ahí. ¿Veis? Ya empiezan las tensiones. Ya empiezan las tensiones. Ya empiezan. Están empezando. Están empezando las tensiones. Yo no estoy cerca de tus fronteras. Tú estás cerca de las mías. Desgraciado. Sinvergüenza. Esqueroso. Un mosquillo. Ahora vamos a descubrir este pueblo. Y lo vamos a poner aquí. Obviamente. Esto aquí. ¿Vale? Esto va a ser mío. ¿Vale? Esto va a ser mío. No sé si ponerlo aquí o aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Esto va a perder. Ahora. Esto perdería. Reasignamos. ¿Vale? A este señor aquí. ¿Por qué? Porque aquí estamos perdiendo lealtad. Pero si asignamos un gobernador. Esto perfecto. ¿Qué es importante hacer aquí? Vamos a poner un guerrero. ¿Vale? Aunque tarde 20 turnos. Lo vamos a empezar a hacer. Porque lo vamos a necesitar. Vale. Cosas. Manposteria. Necesitamos muchas cosas. ¿Vale? Vamos a tener que empezar a hacer cositas aquí. Bastante interesantes. Vale. Aquí necesitamos producción. Esto necesitamos bastante producción. Así que vamos a hacer un constructor. ¿Vale? Me molaría tener más dinero. Porque el dinero es un... Al principio está muy roto. Porque puedes comprar muchas cosas. ¿Vale? Vamos a empezar a fortificar nuestras tropas. Etcétera. ¿Vale? Y aquí vamos a talar este otro árbol. ¿Vale? Este otro bosque. Vale. Por ejemplo. Creo que es Bruselas la que tenemos de su cerano. Su cerano. Vale. Sí. Entonces podríamos reclutar tropas. ¿Vale? Este otro puede pagar 180 para tomar el control de tropitas. No son muchas. ¿Vale? Son 2, 3, 4 quizá. Pero oye. Ahí las tienes. Cuidado. Luego obviamente es más caro. Pero bueno. Vale. Ya tenemos el campamento. Perfecto. Ahí lo tenéis. Y ahora simplemente reclutar rapidito. ¿Vale? Vamos a poner un arquero. Un arquero viene muy bien. Porque nos da una ventaja. Vale. Yo os recomiendo hacer combos de una unidad. Dos unidades de melee. Como dos guerreros por ejemplo. Los guerreros son más buenos contra infantería. Pero peores contra caballos. Y los lanceros son mejores contra caballos. Pero peores contra infantería. Es decir. Que un lancero no tiene por qué perder. Lígicamente contra un guerrero. Es decir. Contra un guerrero básico. Tiene un poquito de victoria. Porque es una tropa un poco mejor. Pero contra un guerrero mejorado. No tiene nada que hacer las lanzas. ¿Vale? Pero un caballo. Pues al revés. Y los arqueros. Pues revientan a todo el mundo por igual. Es como que si no. A no ser que les lleguen a melee. Entonces el arquero. Pues se pone a bailar la marca arena. Y muere. ¿Vale? Mira, 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 mira. Este tío. Este tonto. Si no tienes tropas. Te empieza a insultar. Dice. Es una mierda. ¿De qué vas? Manco. Cojo. Pero vamos. Que se lo vamos a explicar aquí. Porque esto es mío. O sea. Yo os lo digo. Esto es súper mío. Esta ciudad. No me la quiero quedar. Pero. O sea. Cuando la conquisten. Que la vamos a conquistar. No me la quiero quedar. La quiero de. Me gustaría destruirla. Pero seguramente me la quede. Porque. Me da pereza tener que hacer otra. Contratar un colono. Etcétera. Pero a mí me gusta. Normalmente. Cuando son ciudades pequeñas. Cuando son grandes. No. Tampoco soy imbécil. Destruirlas. ¿Vale? Cuando son ciudades pequeñitas. Y poner una de las mías. Pero bueno. Vale. Ya tenemos un arquero. Súper rápido. Vamos para allá. Lo malo de las tropas, chicos. Es que cuestan mantenimiento. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer antes de eso? Un comerciante. Necesitamos dinero. Necesitamos ganar dinero. Nos impide este abocador. A banquerrota. ¿Cómo pudiese? Cállate. Cállate. Que tenemos 1,7 por turno. Flipado. Estamos sobradamente bien. Digo a lo que digan. El florecimiento de la cultura de la época clásica. Empezó con el descubrimiento del principio de la filosofía. De acuerdo. Cambio de gobierno. Vamos a ver. Todas las unidades cuerpo a cuerpo. Terrestante que verías. Gana más 4 la fuerza de combate. Vale. Entonces. Esto de cuál nos depende. Dependiendo de cuál nos depende. Dependiendo de cuál. Si quieres hacer maravillas. Autocracia. ¿Vale? Maravillas. Va a 10% de producción. Y más 1. Redenido porque hay un edificio gubernamental. Lo parece que hay en la ciudad. Pero vamos. Esto es lo importante. Luego tenemos. La República. La clasica. Todas las ciudades de un distrito reciben más 1 alojamiento. Más 1 a servicios. ¿Vale? Esto. Los servicios dan felicidad a la ciudad. Y alojamiento para que haya más gente en la ciudad. Y pueda ser más grande. ¿Vale? Y más 1. Entre los puntos de grandes personajes. Esto es lo que tendríamos que hacer si no estuviéramos en guerra. ¿Vale? Porque nosotros podríamos obtener científicos brillantes. A aumentar en eso. Etcétera. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer es esto aquí. Oligarquía. ¿Por qué? Porque todas las unidades terrestres ganan más 4 de combate. Y más 20% de la experiencia de las unidades. Como vamos a entrar en guerra pronto. Vamos a ir a por esto. ¿Vale? Correa adopta una forma de gobierno que abre las puertas a una nueva era política. La oligarquía. Y ahora lo que vamos a hacer es. Más 5 a la producción de caballerías cuerpo a cuerpo. Anticaballería. Y de estas de la época antigua y clásica. Queremos reclutar rápido. Y bien frescamente. Luego más 2 por cada ruta comercial. Porque necesitamos dinero. Para mantener nuestras tropas. Y por lo tanto vamos a hacer un comercio. Más 2 al profeta. Porque quiero tener un profeta antes que un científico. Porque científicos vamos a tener lo que queramos. Y más. Y el primer enviado que me han de sacar a la ciudad de estado. Cuenta como 2. A mí me gusta mucho. Esta es la que suelo dejar para siempre. Porque cuando más hay un enviado. Pues cuenta por 2 básicamente. ¿No? Es súper sencilla de entender. Pero bueno. Vamos a seguir explorando. Y vamos a poner esta. ¿Ves? Que tenemos el URE que ha conseguido. Es donde se pone la chicha calentita. Yo os digo. A mí me gusta más pegarme al principio. Porque luego me gusta más ir de chill. Y las batallas son un poco más intensas. Cuando ya la gente tiene helicópteros. Y eso. Pues tú llega un momento. Que si trabajas bien la ciencia. Puedes atacar a piqueros con un helicóptero. ¿Sabes? Depende. Eso suele pasar con Corea. No conquistamos la montaña. Sino a nosotros mismos. Hostia. Tenemos el Everest. Wow. ¿Dónde está el Everest? Aquí está el Everest. Hola. ¿Qué me dices? Bastante chulo el Everest. ¿Quién nos da el Everest? Maravilla de la naturaleza. Aparece como montaña y proporciona más. Uno decía a las casillas adyacentes. Y no eran como... Uh. Vale. Bueno. Mira. Para religiones y eso. Pues para que te cagas. A nosotros no nos interesa demasiado. Vale. Aquí vamos a seguir fortificándonos. ¿De acuerdo? Y pertrechándonos contra nuestro futuro enemigo. Esto es súper fácil. Esta ciudad es súper fácil de conquistar. ¿Vale? Lo que yo os aconsejo. ¿Vale? Para las guerras chicos. Son guerras relámpago. Son guerras relámpago. ¿Qué es una guerra relámpago? Por decirlo así. Es una guerra que vosotros la empezáis y la acabáis. Rápidamente. ¿Qué quiero decir? Vosotros tenéis que juntar suficientes tropas. Como para atacar en dos turnos máximo. Dos turnos tres. Reventar esta ciudad. No tiene murallas. Es pequeñita. Es súper fácil pillarla. Esta ya sería más difícil. ¿Vale? Pero es el principio. ¿Vale? Vuestras tropas tampoco son la crema de la crema. Pero debería ser sencillo. ¿Vale? ¿Qué tropas necesitáis para conquistar ciudades? Tropas a distancia o de asedio. Catapultas. ¿Tenemos catapultas? No tenemos catapultas. Pero tenemos un ariete. Los arietes son las torres de asedio. ¿Qué son? Son unidades de apoyo de la antigüedad. Al estaría dentro de la ciudad. Las unidades atacan cuerpo a cuerpo. No afecta a ciudades con murallas medievales o renacimiento. No es efectivo contra defensas urbanas. ¿Esto qué pasa? Que por ejemplo. Si la ciudad tiene murallas y atacáis con tropas. Os vais a estampar. No vais a hacer nada de daño. Y os acabarán matando. Pero si tenéis un ariete a vuestro lado. O en la misma casilla que vosotros. No tendréis esa penalización. Y podréis reventarles. ¿Vale? De acuerdo. Cosas. Aquí no corremos peligro. Entonces lo único que queremos nosotros es hacer más arqueros. Porque vamos a disparar mucho a distancia. A distancia, perdón. Y queremos acabar esa guerra rápido. Entonces necesitamos dos, tres arqueros más bien. Esto, ¿vale? Para acabarla rápido. Sobre todo, una vez acabemos con eso. Vamos a intentar... No me quiero poner a capturarle todas las ciudades. Es más, yo soy un chaval pacífico. Yo solo quiero esta. Seguramente algo me voy a ponerle que quitémos esta también. Pero no es la idea. Y lo que me gustaría a mí es lo de la... Vale, vamos a poner riego. Me gustaría lo de tener la catapulta. Pero por ahora, pues, como podemos apreciar, no es posible. ¿Vale? Así que bueno. Es culpa suya, ¿eh? Yo no quería esto, chicos. Lo malo. Vamos a tener dos ciudades súper pegadas. Lo bueno. Vamos a tener dos ciudades súper pegadas. Sin más. A mí me gusta dejarlas un poco más separadas. Pero bueno. Bueno. Ya habéis visto, ¿no? Un poquito así. Para que tengan un poquito de rango entre ellas. Luego, para hacer caminos. Esto también es interesante. Para hacer caminos. Lo único que tenéis que hacer son rutas comerciales. ¿Vale, chicos? Para hacer caminos entre estas, solo tenéis que hacer rutas comerciales. Yo no estaba haciendo una ruta comercial. ¿Lo he dejado a un turno? ¿What? No sé por qué lo he dejado a un turno. Vale. Lo más probable es que al dejar las tropas alrededor de sus fronteras, llega un momento que se enfaden. Joder. Otra vez. Ay, Dios mío. Vale. Tenemos otras tropas aquí. Vamos a fortificarla también. Vale. Aquí ya tenemos esto. Vale. ¿Quién nos da siete? Vale. Tú no. Porque tú vas a ser el que vamos a matar en un futuro. Vale. A mí me gusta fomentar mis propias ciudades. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de producción. Y además, así hacemos caminos. Que esto viene muy bien. Porque si ahora nos atacaran o algo, podríamos hacer caminos y las tropas se mueven más rápido por los caminos. ¿Vale, chicos? Es muy importante. Vale. Vamos a hacer el arquero. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Vale. Aquí lo que podríamos salir haciendo. Algo que no tarde mucho. Es que voy a poner un guerrero, pero es que me parece un poco quizás excesivo. Ya. Es que yo creo que con esto ya ganamos, tío. Este arquero. Encima les están atacando arqueros bárbaros. O sea, es como ridículo. Nada, voy a poner un constructor. No creo que haga falta otro guerrero. Menos porque estamos reclutando aquí. Seguía grave. Ya empezamos con las sequías otra vez, tío. Joder, macho. Vale. Vamos ahí con los arqueros. Lo bueno es que esto es una zona abierta. Encima es súper fácil atacar esto. ¿Vale? Porque no tienen un campamento. Que los campamentos dan bastante defensa. En la casilla en la que están. No tiene. Pero no tiene montañas que me hagan cuello de botella. Entonces yo puedo atacar por todo. ¿Vale? Ok. Y ahora lo que vamos a hacer. La padana. Nos invitamos a construir. Incluida esta padana en la ciudad o un oráculo. La pirámide no tenemos sitio para construirla, obviamente. Así que no sé qué decirte. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Lo del río. Vale. Aquí creo que ya podemos dejarlo por decidida la batalla. Yo creo que con esto ganaremos. No lo sé. Pero deberíamos. Pero me da un poco de miedo. Así que no sé. Voy a hacer un jinete más. O sea, voy a hacer un único jinete porque llega rápido. Por si acaso. Y ya está. Pero tendremos... Lo bueno es que tendremos un ejército bastante fresco ya. Bastante colocado ya. Para cuando haya... Epa, no. Tengo de igual. Perdón. Para cuando haya movida. La gente pues nos va a tener respeto. ¿No? ¿Vale? O sea, no van a ir con tanta tontería. Tenemos que atacar rápido antes de que la ciudad siga creciendo y sea más difícil de destrozar. ¿Vale? Erupción descomunal. Vale. Vale. Tengo... ¿Esta ciudad está al lado de un volcán? ¡Oh! Chicos, el volcán es la hostia. O sea, me acaba de dar dos de estas de hierro el volcán porque esta gente no estaba aquí. O yo no lo he visto. ¿Estaba, chicos? Dejámoslo en los comentarios porque no lo he visto. Ahora no lo tengo claro. Pero vamos, que me han dejado... Esto, aparte de fertilizar, me ha dejado dos recursos estratégicos. O estoy flipando yo. Una de dos. Pero bueno. Ruta comercial. Vamos allá. Vamos a poner ruta comercial. Vale. Esto lo vamos a poner a... Vamos a disparar a esos arqueros porque quiero matar. Yo soy un chaval legal. No trabajo con bárbaros. Hostiles hostiles. ¿Veis? El Alejandro Magno me odia ya, ¿sabes? De cabeza. O sea, ya me tiene enfilado. Vale, Buenos Aires. Buenos Aires es importante trabajárnosla. Porque la tenemos ahí, ¿vale? Y como este tío se asucerano de este y me mande a Buenos Aires a pegarse conmigo, me voy a cagar en su estampa. No creo. No creo. No creo. Pero bueno, por si acaso. Me gustaría acabar este capítulo atacando a esta ciudad y capturándola, ¿vale? Pero bueno, lo veremos. Ya os digo, cuando hacéis... Si tenéis que hacer guerras, hacedlas así rápido. Ganad y pum. Y se ha acabado. Porque si las alegaréis demasiado, o sea, hacemos esto. Tomad el objetivo que queréis y cerrad la guerra. Si podéis, ¿vale? Y dais paz. Y ya está. No pasa nada. ¿Vale? Ya tenemos un profeta. Perfecto. Reclutamos al profeta. ¿Vale? Y lo vamos a mandar aquí. Vale. Y mira, te os voy a enseñar a fundar una religión además. Es que este, vamos, capítulo completísimo. Vale. Jardines colgantes. Aumenta el crecimiento más 15% de las ciudades. Perfecto. ¿Me viene? Perfecto. Habría que ponerlo aquí. No me hace mucha ilusión porque es un terreno de aluvión, pero bueno, es un jardín colgante. Así que bueno. Lo voy a hacer porque es una maravilla que me gusta mucho, personalmente. ¿Vale? Es más, viene un capricho. Porque hace que la ciudad crezca muchísimo y me viene muy bien que la capital sea muy grande. Encima tenemos terreno de aluvión, entonces vamos bien. ¿Vale? Y me gustan mucho los jardines colgantes. No sé. ¿Qué maravilla es vuestra preferida, chavales? Yo encuentro que las pirámides son las más sutiles en el early. Son muy impresionantes porque te dan dos unidades de trabajadores y te dan, no sé, como que encima los trabajadores pueden hacer una carga más. Me parece una movida. Pero bueno. Esta ciudad ahora va a empezar a trabajar muy bien, ¿vale? Las ciudades al principio obviamente trabajan muy lentas. Es normal. Pero si tú llevas unos trabajadores ya desde otra ciudad más desarrollada y empiezas a producir, pues, los bonus, entonces en seguida producen súper rápido, ¿vale? Vamos a poner el monumento que nos da cultura. Los monumentos tenéis que ir haciéndolos, ¿vale? Chicos, esos objetos tenéis que ir haciéndolos. Vale, ahora ya hemos quitado el comodín este y ahora vamos full científicos. Full ciencia. La pro ciencia. Vale, entonces, tenemos un profeta. Perfecto. Fundar religión. Fundamos una religión. ¿Qué fundar religión vamos a hacer? El budismo. Venga, que me gusta el budismo. Somos full chill. Y ahora, ¿qué vamos a poner? ¿Vale? Vamos a ir a la producción por cada ciudadano que siga esta religión. Vale. Como no, no vamos a ir a fe. Vamos a ir a la producción. Queremos gente productiva, eficaz y trabajadora. Vamos a ir a una producción por cada ciudadano que siga esta religión. ¿Vale? Y luego, vamos a ver si tenemos alguna de ciencia. Vamos a ir a la ciencia. Vamos a ir a la ciencia por cada 5 de votos de esta religión en otras civilizaciones. Y no hay ninguna más, ¿no? Vale, pues vamos a ir a por esa, ¿vale? Vamos a ir a por esta. O sea, que tendremos que expandir la civilización, pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Fundamos religión. Entonces, estos son los bonos por los cuales yo considero que la religión, aunque no vayáis a religión, funciona y compensa muchísimo, ¿vale? Así que nada. A no ser que os de absolutamente igual, digas, a mí me pela tres leches, pues no pierdes el tiempo y no pones absolutamente ninguna casilla de religión en tu ciudad, ¿vale? Pero bueno. La cuestión. Tenemos ya nuestras tropas colocadas. Esto es explorador. Lo vamos a poner aquí por hacer hueco. ¿Vale? Y básicamente, vamos a ver. Guerrero, guerrero, arquero, guerrero. ¿Me faltan arqueros o me lo parece a mí? Ah, coño, están aquí. Vale, ya está. Vale, el siguiente turno atacaremos. ¿Vale? Vamos a fortificar. El siguiente turno atacaremos. De acuerdo. Vale, vamos a las vaquitas estas. No. Sí, y de las vacas hay, ¿vale? A ver, en esta ciudad lo que más me interesa es la producción, ¿vale? Al principio a mí me gusta más fomentar la producción que no la comida, ¿vale? Bueno, Buenos Aires, se ha quedado la mina de hierro. Son gente de mamá, ¿vale? Que no vamos a matar. Porque somos gente bondatosa. Todo lo que tú sabes. Y vamos a poner la rugada, ¿vale? Usa la minería para tener un recurso. Yo pensaba que la había usado, pero por lo visto no la he usado. Vale, aquí tenemos un problema. Que es que nos vienen estos imbéciles. Nos van a saquear, nos van a molestar y me voy a enfadar. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer guardado rápido. Porque ya que es una guía no quiero cagarla, ¿vale? Espírituosamente, pero vamos, que me veo bastante bien. ¿Declarar la guerra por sorpresa? Sí, me vale. Nos van a generar quejas. Esto que es que en algún momento ellos pueden declararnos la guerra sin ningún tipo de represalia política ni moral por parte de otras facciones. Seguramente ahora nos odien las facciones. Pero por suerte solo conocemos a esta y a otra. Entonces Alejandro Marno ya nos tiene asco. Así que me da igual. Vamos a declarar la guerra. Podíais haber encontrado otra solución ahora vuestro arrepentimiento que era bañado de sangre. Bueno, tampoco me cuentes tu vida que me interesa lo que viene siendo poco. No haberte establecido cerca de mis dominios y no te habría pasado esto que te está pasando, tontito. Vale, entonces, no tienen... No, vale. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar nuestras tropas. No tienen murallas. Entonces no pueden disparar, ¿vale? Puntazo, ¿no? Empezamos a disparar. Les hemos quitado una mierda. Pero no pasa nada. Somos gente optimista. ¿Vale? De verdad es importante. No vamos a atacar con los batidores. ¿Vale? Y vamos a colocar esto aquí. Vale, ahora mismo nuestro problema... A ver, la clave es llevar de estado de asedio, ¿vale? Chicos, esto es un poco ir a lo loco. ¿Me ha declarado la guerra esta gente? Buenos Aires me ha declarado la guerra. ¿Me ha declarado la guerra? Buenos Aires está en guerra con tierra, Kirill. Let's fucking go. Claro, yo soy... O sea, o sea... ¡Oh, grande! ¡Wow! ¡Chuteril en el Buenos Aires me ha ayudado! ¡Una pelea, la pelea, la pelea, loco! ¡Wow! ¡Chuteril! Perdón por esto. Si hay algún público argentino aquí. Lo siento. No quería ofenderos. Vale, vamos a seguir atacando. Vamos a saquear esto. Eso puede. ¡Uh, culturita! Vale, atacamos. Y nada, vamos a ir a porrazo limpio, ¿vale? Es un poco rudimentario, pero debería gastar. La cosa es que aquí no sé qué tropas tienen. No sé qué represalias van a tomar, etcétera. Así que bueno. Vale, esto que estoy haciendo de atacar con tropas ahí a melee, a la ciudad, no lo hagáis en caso de que tenga murallas, porque os vais a estampar. No lo hagáis. Este tío está flipando porque se están comprando todas estas casillas para unificar esto y está flipadísimo. Vale, primero se ataca con los arqueros, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a atacar a los arqueros. Y una vez vayáis a atacar, mirad aquí abajo, ¿vale? Aquí. Mirad ahora aquí, ¿eh? Victoria importante. Ganamos. Pufa, pues para adentro. Ganamos, pues para adentro. Ganamos, pues para adentro. Y ya tenemos la ciudad. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Ha sido rápido. Así se gana una guerra, chavales. La guerra de relámpago. Así es como van a atacar ellos. La IA te ataca así, rápido, y te cagas en la praga si ya has perdido. Y hasta luego, crack. ¿Sabes? Y ya estaría. Vamos a hacer una pura antigua. Y ahora, pues, oye, si tú quieres, te declaro la paz. La paz sea contigo. A mí no me apetece alargar la guerra. Vale, tiene que pasar 10 turnos, ¿vale? Claro, te pego una paliza en dos turnos que no me dan cuenta, ¿sabes? Pero bueno. Y ya que hay nada, no sabrá si queremos conservar la ciudad o la vamos a conservar, ¿vale? Porque me gustan los recursos que tiene. Me viene que te cagas, la verdad. Y ya la tengo para mí, ¿sabes? O sea, que fácil, ¿no? Vale, vamos a poner estas tropas aquí. Y no vamos a ir a la ofensiva, en principio, ¿vale? Más que nada porque no tenemos artillería. Entonces, ole, 12 brecas de golpe. Bueno, chicos, así es como se gana la guerra, ¿vale? ¿Cómo ganar una guerra rápido? Esto sirve ahora para todo, ¿vale? Obviamente, cuando más avanzas y si tu enemigo es más fuerte, pues va a ser más difícil. Pero tampoco os rayéis, ¿vale? En plan... Vamos a matar a estos tontitos. Vale, y ahora yo lo que recomiendo es fortificar hasta que se curen. O fortificarlos para que no os dé por culo todo el rato con que tenéis que mover las tropas, ¿vale? Porque tener tropas es un puto coñazo a veces, entonces... Vale, vamos a ir a ingeniería, ¿vale? Queremos artillería, etcétera. Y teología, ¿vale? Estas cosas no les doy mucha portada porque simplemente yo recomiendo ir a teología. Leeroslas. Ok, yo es que cada partida es lo mismo, entonces ya más o menos las tengo. Pero yo os recomiendo leerlas poquito a poco, ¿vale? Pero a punto de la cultura no le doy tanta importancia, es más a la tecnología. Vale. Los jardines colgantes, súper rápido los hemos hecho porque tenemos una producción brutal en la ciudad. Así que bueno, jardines colgantes... Felices. Ahí lo tenéis. Completamente rentable, ¿vale? Por cuatro turnos que hemos tardado, tenemos una maravilla. Que va a hacer que nuestra ciudad crezca muchísimo más. Un 15% más. Y encima queda, bonita que te caras. Vale, perfecto, tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí unos desgraciados que nos están saqueando. Entonces lo que vamos a hacer es poner unos... ¿Arqueros? Arqueros. Para defendernos, es lo que hay. Me van a hacer gastar más dinero. Vale, tenemos uno. Uno de dineros. Lo cual está feo, la verdad. Pero bueno. Lo bueno es que no nos va a atacar nadie ahora mismo porque somos muy fuertes. O sea, es más, no sé quién debe ser el primero. Victoria Cientifica estamos los terceros. Por dominación estamos los cuartos. Pero bueno, no pasa nada. No sé quién es ese tío que es tan fuerte como para tal, pero bueno. Vamos a retroceder un poco que no quiero que me mantenga esos arqueros. Saca la carretera. No me apetece saquear la carretera, la verdad. Vamos a fortificar. Y ya os digo, no quiero atacar a ese tío porque él tampoco me renta. La atacaremos en un futuro. ¿Será más coñazo? Sí, pero ahora quiero fomentar más lo que debo fomentar. No quiero estar haciendo tropas cada cinco segundos, chicos. Porque realmente no nos compensa. Vale, entonces lo que quiero yo es... Este tío me pide hierro para hacer 70.000 tropas y me abre las fronteras. Pero yo para qué quiero ir a tus fronteras. Es una pena que te den por saco, Alejandro Magno. Que eres un pesado, tío. No te soporto. Vale, dos eurekas más. Estoy súper contento. Vale, aquí tenemos esto. ¿Dónde está lo que nos han atacado? Sucias ratas. Vale, nos han saqueado esto. Nos han saqueado esto. Nos han saqueado esto. Me voy a cagar en sus muertos. En bicicleta y a pedales, chaval. Vale, vamos a hacer un Seogon. Lo primero tú, porque vaya tela. Vamos a ponerlo aquí. Más tela. Oh, no, 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 no. Borro, 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 borro. Vale, creo que no se puede cancelar. Mierda. Es que tenía más cuatro ahí. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Tampoco es un drama. Bueno, perdemos uno de ciencia, pero bueno, tampoco. Vale. Vamos a poner una muralla. ¿Tú estás en guerra conmigo o algo o qué? No, vale. Me has dado miedo, eh. Mira, chavales. ¿Os están gustando los vídeos? ¿Estáis aprendiendo? ¿Consideráis que debería explicar un poco más todo? O algo. Porque yo creo que voy explicando más o menos todo. Bastante Gucci. ¿Vale? Yo, mi intención es que lo pilléis todo. Y no sé, pero si queréis que vaya algún más lento o que retoque algunos temas en concreto, pues me lo podéis decir sin ningún tipo de problema, eh. Vale, vamos a atacar a estos tontos. Aquí no sé dónde están. Buah, es que esta zona es impresionante. Esta zona va a venir la siguiente ciudad. Te voy a pillar una ciudad de gratis. Bueno, de gratis. No de gratis, gratis, pero un poquito sí. Un poquito sí. Vale, vamos a hacer el monumento. Vale, y lo que vamos a hacer luego, cuando tenemos un poquito más de estabilidad, ponernos a hacer show wounds como enfermos, porque ahora mismo estamos muy mal, respectivamente, a lo que deberíamos estar. ¿Vale? O sea, ahora mismo a ciencia deberíamos ir bastante más fuertes. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. Tenemos, o sea, aunque estemos un poco atrás ahora, tenemos buenos recursos y mucho potencial para coger carrerilla. ¿Vale? Por ejemplo, estos 16 de ciencia se deberían transformar en unos 30 o 40 de ciencia rápido. En plan, rápido. Pero bueno, creo que no me quiero alargar más. Me tiraría 70 horas jugando a este juego. Pero creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Para no alargarnos demasiado. Hemos aprendido a fundar una religión. A hacer una guerra rápida y de forma efectiva, ¿vale? Aunque todavía la tenemos abierta. En cuanto pasen los turnos, le vamos a declarar la paz. Y dejaremos nuestras tropas por la zona de donde están los enemigos. Que son estos y estos. Todos son vuestros enemigos. Estéis en guerra o no estéis en guerra. Todos. Son vuestros enemigos. Menos las ciudades de estado. Las ciudades de estado normalmente suelen ser buena onda. Así que, tranquilidad. Pero vamos a dejar las tropas por aquí, ¿vale? Y vamos a vigilar un poquito que no nos torren. Si tenéis tropas, la gente no os atacará lo más seguro. A no ser que tenga más tropas que vosotros. Pero si no tenéis tropas, todo el mundo os atacará. Sea vuestro amigo, sea vuestro enemigo, sea quien sea. Si os ven débiles, os intentarán matar. Aprended eso y sobreviviréis, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, dejad un buen like, un buen comentario. Diciendo, oh, madre mía, qué bien explicadas. Eres un crack, me encanta Civilization. No lo conocía. Te quiero muchísimo, Amazing. Voy a seguir más tus vídeos. Me vengo a los directos, me suscribo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós.